En varias de las culturas andinas, desde el norte hacia el sur del país, hacia el sur del Tabantinsuyo, ahí estuvo presente siempre nuestro milenario personaje del Huacón, mítico. Y luego, a la llegada de los españoles, la Huaconada estaba a punto de desaparecer, pero fue su esencia la que lo mantuvo hasta nuestros tiempos. Los españoles utilizaron a la danza del Huacón para darle un nuevo giro y le dieron la importancia, como siempre lo hicieron hasta el momento de hoy. Los Huacones son la máxima autoridad del pueblo, porque asumieron funciones administrativas y desde ahí el Huacón cumple una función recta dentro del pueblo de Vito, castigando y sancionando a todos quienes han transgredido las normas del pueblo. Autoridades que han dañado el buen curso del desarrollo del pueblo, han sido sometidos al látigo del Huacón. Asimismo, quienes han transgredido también en sus costumbres, hijos desobedientes, hijos que se han desviado en la sociedad, han sido corregidos a través del látigo del milenario y mítico Huacón. Damas y caballeros, dentro de unos momentos vamos a realizar una prueba bastante difícil. Antiguamente nuestros Huacones hacían este tipo de pruebas a quienes habían transgredido las normas y tenían que subir a un palo encebado. Ese palo encebado era un centro de castigo, donde quien había transgredido normas tenía que subir. Si no subía, era castigado al imperio del látigo. Hoy en día nuestras tradiciones y costumbres han ido cambiando y han ido dándose unos nuevos giros. Hoy en día los Huacones van a subir a conseguir ese logro tan importante hacia arriba, porque el Huacón tiene vigor, tiene fuerza, fortaleza, y por lo tanto está en las condiciones de subir a sacar lo que hay arriba. Arriba hay un premio bastante exuberante para nuestros Huacones. Debemos aclarar también, hermanos visitantes, muchas veces confundimos. Aquí, en nuestra plaza principal, recibimos a muchos visitantes para que también dancen la Huaconada, pero ellos tienen que conocer lo que es la esencia de nuestra Huaconada. Entonces, por lo tanto, no cualquiera es Huacón. Tiene que ser sometido al látigo del Huacón, como a través del Cortarrago. Así es que un Huacón novato tiene que introducirse a este lugar sagrado del Huacón para que sea Huacón por siempre, pero tiene que recibir los tres latigazos del Hanampacha, del Caipacha y del Ucupacha. En estos momentos también la Escuela 3321 de Vito está pasando por vuestros lugares ofreciendo unos almanaques relacionados a la danza milenaria del Aguaconada de Vito. Así es que pedimos a todos ustedes a colaborar con la Escuela 3321 de Vito. El pueblo, el público está impaciente porque quiere ver esa fortaleza del danzante. Hace un momento observábamos a dos Huacones antiguos tirados en el piso, acalambrados. Eso no es propio del Huacón. Hay que aclararlo. El Huacón es fortaleza. El Huacón tiene energía. No es un personaje enfermo. No es un personaje cansado. Y si está cansado, ya no es Huacón. No está en condiciones de ser Huacón. Ya perdió esa vitalidad. Entonces, por ello, solamente danzan los que tienen vitalidad. Los que están sanos. Los que están con esa fuerza y ese vigor. Y el día de hoy lo tenemos que demostrar. Así es que dentro de unos momentos, los Huacones tienen que subir hacia la cima de este palo encebado y recoger lo que hay de premio arriba. Gracias. Gracias. Antes, es bueno que ustedes lo sepan. Había un lugar de castigo al cual denominaban el cepo. Eran dos maderos largos y pesados con huecos diferentes adecuados para sujetar a una persona de cabeza, manos y también de pies o de ambas extremidades, colocados en un lugar ya desaparecido que lo llamaban la cárcel. Era un instrumento de castigo que los Huacones imponían. Aquellos miembros que habían sido capturados, quienes tenían vida poco honesta, tales como los orgazanes, particularmente quienes vivían en concubinato con más de una dama, al mismo tiempo, muchos de los cuales, desde la víspera de Hades aparecían de sus respectivos hogares. Según refieren personas mayores, que los Huacones tenían que perseguir a los amancebados, tenían que perseguir a aquellos que eran solteros, sin embargo, tenían varias mujeres haciéndoles creer que algún día se iban a casar con ellas. Los Huacones, en muchas oportunidades, lo han llevado a la iglesia y ante el registro civil para el castigo corporal y hacer el matrimonio correspondiente. En este momento, un danzante no quiere perder tiempo. Ya está en proceso, ya está en proceso de llegar a la cima. Pero esto no se va a lograr si el público no da sus energías. ¡Fuertes los aplausos, público! ¡Alentemos a este valiente personaje, símbolo de la moral, el mítico Huacón, el ancestral Huacón! ¡Ahí estamos recibiendo el aliento de sus compañeros! ¡Amas y caballeros! ¡Esta es la milenaria danza de la Huaconada! Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y a través de su esencia, a través de esa conducta indachable del personaje de Huacón, ha sabido colocarse en el sitial honorífico de la UNESCO de las Naciones Unidas y ser inscrita en la lista representativa de la UNESCO. ¡Amas y caballeros! ¡Ya está próximo a unos escasos tres metros de llevar a la cima! ¡No se pudo! ¡No se pudo! ¡Necesitamos a un siguiente! ¡A un siguiente Huacón! ¡Necesitamos a un siguiente Huacón! ¡Necesitamos a un siguiente Huacón! un tanto subidito de peso, pero tiene el vigor, la fortaleza, eso es lo que deben tener los bajones para lograr, para lograr ser ese personaje representativo, el enviado de los dioses andinos. Hasta cierta parte reciben el apoyo de sus compañeros, ya un poco más arriba ya tiene que valerse por sí mismo, es una prueba bastante difícil, no cualquiera lo hace, porque vienen de haber realizado la carabuza, bastante cansados y agotados, pero significa que el Huacón debe tener esa fortaleza y es por ello que debe cumplir, consumir el palo encebado. Aplausos a ese muchacho, ha hecho el intento, invitamos a un siguiente personaje para que pueda cumplir con esta noble labor, labor de llegar a la cima y de mostrar que es el Huacón del año. Te invitamos a un siguiente, Huacón. Aplausos a ese muchacho, ha hecho elDidnidio del año. A ver, a ver, caporal, usted me avisa, bien ahí está, un huacón viejito, en realidad es el huacón tradicional, el huacón ancestral, el huacón mítico, lleno de energías, con ese valor, con esa vitalidad, está demostrando que sí se puede. La vestimenta típica, la careta del huacón representativo. Ya está cerca, no lo va a lograr si no recibe las energías del público, esos aplausos públicos. Saludamos a la familia Piñas Caporales de este año 2023. El próximo año tenemos caporal, el próximo año 2024 la familia Alcántara son los caporales de la huaconada. Ahí está, está llegando, solo unos centímetros y llega, ese fuerte voto de aplausos públicos. ¡Aplausos! Ahí estamos echando lo que está en la punta del palo. ¡A ver, cuiden los dólares! ¡Cuiden los dólares! ¡Lo ha logrado, damas y caballeros! ¡Fuertes el aplauso! ¡Aplausos! También tenemos Camporales para el año 2025, la familia Barreto, ahí le va a hacer entrega también de un dinero en efectivo, ahí le hace entrega de un dinero en efectivo a este aguacón tradicional. Bien, felicitaciones y agradecimiento a la familia Piñas por dar cumplimiento con esta tradicional danza del aguaconada de mito, una responsabilidad que se debe asumir año tras año para cumplir de esta manera con lo que viene especificado en el plan de salvaguardia de la milenaria danza de la aguaconada para que siga conservando ese título de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Gracias, gracias pueblo, gracias visitantes, ha sido la presentación de la carabuza de la danza del aguacón, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. hermanos, muchas veces se habla bastante de látigo del aguacón, en mito Castilla dice, muchos tienen miedo a venir a mito porque saben que tienen su pecadito, no vienen porque el aguacón justiciero les puede echar el ojo, pero hay algo que aclarar, el aguacón no castiga a los desconocidos. Saluda a los amigos, saluda a quienes realmente son amigos de los aguacones. Cuando las cosas son algo fuerte, si viene una autoridad que ha estado inmersa en temas de corrupción, el aguacón está en toda su plenitud dentro de su territorio de poder castigarlo y sancionarlo con el látigo del aguacón. Y de esta manera, ese látigo es considerado el instrumento correctivo, ese instrumento que corrige a quienes transgreden las normas. Asimismo, las señoras, las esposas que han sido engañadas o que han tenido una desobediencia de parte del esposo, pueden llamarlo a un aguacón. El aguacón puede corregir con la autorización de alguien. Entonces, están avisados. Ya he visto que muchos están ya teplando, ya quieren escaparse. Así es que solamente depende de las esposas para que hagan llegar sus quejas a los aguacones y de esta manera sean castigados, pues, ¿no? Y corregidos. Más que castigo, es corrección para que no lo vuelvan a hacer. Bien, damas y caballeros, el aguacón es un personaje mítico, representativo, solamente aquí en la tierra milenaria de Vito. Entonces, por lo tanto, invitemos, invito a que ustedes sigan disfrutando nuestra danza milenaria de la vacunada en la plaza principal de Vito.